El motociclista Franklin Lionel Cano Calero, de 30 años, murió este miércoles al ser impactado por un furgón cuyo conductor se dio a la fuga. El accidente ocurrió en el kilómetro 16 y medio de la carretera Vieja a León. Según los testigos del accidente, el furgón arrastró a unos 150 metros al motociclista. El furgón fue abandonado en el kilómetro 32 carretera a Villa del Carmen. La víctima habitaba en el barrio San Cayetano, jurisdicción del municipio de San Rafael del Sur. Livington Cano, hermano de la víctima, llegó al lugar del accidente para reconocer el cuerpo de Franklin. Los accidentes en las carreteras son la quinta causa de muerte en el país, según la Policía Nacional de Tránsito. La Policía Nacional de Tránsito. La Policía Nacional de Tránsito.